Una extraña raza extraterrestre que llega a la Tierra Y bienvenidos sean amigos a este su canal Armando Resena Nuevamente tocó video de reseña y en este caso el libro que les traigo a continuación se trata de El fin de la infancia de Arthur C. Clarke Un autor del cual no había leído nada hasta este momento La verdad Arthur Clarke era de esos autores de ciencia ficción que yo decía En algún momento me iba a animar a leer como en su momento ocurrió con Isaac Asimov Pues ahora ya por fin le llegó esta oportunidad a este autor Y pues antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó Les voy a contar un poco de qué nos habla El fin de la infancia Así que pasemos a ello La premisa de la historia es bastante simple En la historia vamos a ver como de repente Llegan desde el cielo una serie de naves espaciales Y se posicionan en diferentes partes del mundo Me recordó mucho a la serie B de estas de los visitantes porque es muy parecida a la llegada Que todos estamos llevando a nuestro día a día en nuestras vidas y de repente del cielo empiezan a emerger unas naves espaciales gigantescas Entonces es prácticamente así de la misma manera como vamos a ver que comienza esta novela Curiosamente al principio de la historia como un prólogo se nos explica que hay como una especie de rivalidad entre dos países Que creo que son Estados Unidos y Rusia Que ya están a punto de mandar el hombre a las estrellas Que ya es cosa de que en muy poco ocurra esto Y es cuando misteriosamente llegan estas naves espaciales Y es cuando ya cambia por completo la vida de todos los habitantes del planeta De qué manera vamos a ver que estos visitantes cambian la vida de todas las personas En que en el momento en el que ellos llegan dejan muy en claro que han venido a orientarnos O dirigirnos hacia una vida superior Entonces ellos se dirigen únicamente al secretario general de las Naciones Unidas El cual es Stonger para decirle cuál es la misión o qué es el objetivo que ellos quieren llevar con los humanos Y este objetivo es de que en todo el mundo tengamos paz, prosperidad y nada de conflictos De esta manera es como vamos a ver que todo esto termina desapareciendo en el planeta Ya no hay guerras, ya no hay hambres Las personas comienzan a no tener la necesidad de estar trabajando A menos de que tengan el deseo de una vida mucho mejor No es necesario, entonces comienzan a aumentar la tecnología Las fábricas prácticamente comienzan a trabajar solas, manejadas por robots Y los hombres solamente intervienen de una manera muy, muy insignificante Los super señores como así los terminan llamando Crean una utopía en todo el planeta Lo que las personas jamás imaginaron que llegarían a ver Por fin se consigue en la tierra No obstante no todas las personas están satisfechas con esta imposición Algunos lo ven como que ya les están quitando sus decisiones Al final de cuentas estén bien o estén mal Hay humanos que quieren tomar sus propias decisiones Y que no los rijan ya que también con la llegada de los super señores Los gobiernos se terminan tal y como están creados Para los super señores todo es una sola unidad Y la manera en como ellos logran y mantienen a las personas a raya Es con tecnología Ellos no acuden con violencia No someten a las personas que no se quieren regir bajo sus órdenes con violencia No lo hacen, ellos tienen maneras diplomáticas de hacernos ver y entender Y de hacer las cosas como ellos quieran Entonces aquí nos van a ir mostrando también como es que se consigue todo esto De que si ocurre un problema ellos intervienen de una manera tecnológica Se solucionan todos estos problemas Pero sin perjudicar a nadie Entonces el grupo de personas que creo que se llama la Liga de la Libertad Algo así Ellos lo que quieren es que los super señores se vayan No están satisfechos con que nos hayan venido a traer paz Ellos creen que hay algo más que no quieren revelar Y su desconfianza es de que no se muestran Los super señores solamente se dirigen al secretario de las Naciones Unidas A través del supervisor de la Tierra El cual es Carly Lane Así se llama este extraterrestre Que es el líder de todos ellos Pero ni siquiera con el secretario se muestra Siempre sus conversaciones son en una habitación O sea, mandan una nave espacial Que lo dirige hacia la nave nodriza Y ahí en una habitación platica con él Pero siempre hay como que un espejo En el que él se ve reflejado Pero no ve quién está del otro lado Este secreto de ocultarse a las personas Es lo que crea desconfianza Pese a que todo lo que han hecho ha sido muy bueno Porque en cuestión de muy poco tiempo Empiezan a cambiar todo y todo para bien Pero el no mostrarse no les agrada Y sobre todo que la única persona que se comunica Es este líder con el secretario No se comunica con nadie más Lo escogió a él Y es con el único con el que se dirige Entonces esta liga de personas que quieren que se vayan Empezarán también ellos a confabular Para que los super señores los dejen en paz Y regresen desde donde vinieron Entonces aquí habrá una serie de conflictos Y la solución que dan los super señores O la explicación que dan para que las personas queden tranquilas Es de que tarde o temprano se van a terminar mostrando a la sociedad Pero les dejan muy en claro Que lo harán después de 50 años Entonces ellos dicen que tienen sus razones Del por qué van a mostrarse después de 50 años Es que consideran que la humanidad no está lista Para verlos tal y como son Tal y como es su verdadera apariencia Por lo que ellos consideran que después de 50 años Que ya se hayan adaptado a la forma de ser Es como van a poder mostrarse ante ellos Y así es como vamos a ver que con esta decisión Todo sigue en armonía con el planeta Vamos a ver una edad de oro como le dicen Donde las personas viven en un paraíso Todas las personas son muy felices Y cuando lleguen los 50 años Estos 50 años que ya hayan pasado Finalmente vamos a conocer a estos super señores Y entonces también no solamente vamos a ver Su verdadero aspecto Sino que también vamos a conocer Cuáles son los verdaderos intereses Que tienen con los seres humanos Y es lo único que les voy a contar De la novela para no darles spoilers Porque como pueden darse cuenta El libro es muy cortito No son más de 220 y pico de páginas Por lo que no les quiero dar más spoilers Y pues ahora voy a pasar a decirles Si me gustó o no me gustó El fin de la infancia Así que pasemos a ello Y la verdad es que sí El libro me encantó de principio a fin El hecho de que te mantengan con esta expectativa De saber cómo son los extraterrestres Pues si te mantiene enganchado a la historia Y cuando por fin se nos revela Cómo son realmente Te quedas impactado Yo la verdad no me esperaba eso Quedé sorprendido La verdad no me lo esperaba Y les recomiendo que no investiguen Nada referente al libro Si es que no lo han leído Porque yo empecé a investigar Una vez que se reveló El aspecto de los superseñores Empecé a investigar Para ver bien la imagen Para pues Yo ya tenía una idea Pero quería verla bien Que alguien así Clicca de ahí Una imagen ¿No? De Google Y como hay una serie Pues ahí pude también ver ya Tal cual como me la imaginaba Ahora en una imagen ¿No? Por lo que no les recomiendo Que investiguen nada del libro Para que no les arruine esta sorpresa Porque créanme que sí Es algo que los va a dejar Boquiabiertos Y que no se esperan para nada Lo mejor de la novela Es que siempre te va a dejar Con dudas Siempre vas a querer saber Qué es lo que está pasando Pues algunas personas creen Que son cosas malas O que son cosas buenas Que ya quieren saber Entonces El libro siempre te va a mantener Con esa duda Y es por eso De que no puedes parar De leerlo Hasta que te resuelvan Una vez que te dicen Cuál es la verdadera razón Que tienen estos extraterrestres Con los seres humanos También te vas a quedar En shock Yo la verdad también No podía creer Lo que O sea El verdadero objetivo Y en qué consiste todo esto Uno a lo mejor va pensando Y va a decir Nos va a pasar esto Pero la realidad De las cosas Es de que Al menos conmigo No fue lo que yo llegué A pensar Fue algo completamente distinto Y la manera en que Como concluye el libro Te deja pensando Muchas cosas Yo cuando lo terminé De leer Tuve que hacer una pausa Respirar Porque la verdad Si me dejó así Pues analizando Muchas cosas ¿No? Te deja pensando En que si probablemente Esto vaya a terminar Pasando Como sociedad Con los humanos ¿No? Para hacer lo primero Que leo de Arthur Clarke La verdad Quedé muy 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 fascinado La verdad Nunca Como les dije Había leído nada De este autor Tengo este y otro libro Que adquirí Entonces igual Planeo leerlo Porque la verdad Para ser el primero Que leo de él Fue una experiencia Muy buena Y muy bien Dicho todo esto En cuanto calificación A el fin de la infancia Yo les terminé poniendo Cinco estrellas de cine La verdad Una lectura genial Una obra maestra Que vale mucho La pena leer Pero como les dije Yo les aconsejaría Que no investiguen nada Para que vayan a ciegas Con esta lectura Y se dejen sorprender Con estos dos Increíbles acontecimientos Que los van a dejar Impactados Créanme Que si lo hacen De esta manera Me lo van a agradecer Porque vale mucho La pena Y de esta manera Llegamos al final De este video Armamos y desarmamos Juntos esta reseña La cual espero Y les haya gustado Y sin nada más Que decir Me despido Y los veo Para la próxima Con otra reseña Cuídense Y hasta la próxima Chao